Para solucionar la movilidad del transporte público en Guadalajara, zona metropolitana. Y por eso nos reunimos 22 rutas de la zona metropolitana en esta agrupación de transportistas del oriente de la zona metropolitana ACE, que buscamos que sea mayormente conocida como Grupo Oriente. Como primer acto de esta agrupación es la formación de un foro de movilidad y calidad del aire. El foro tendrá verificativo el día martes 21 de julio en el Salón Fiesta Guadalajara. En este foro hemos invitado no solamente a la autoridad, no solamente a los transportistas, sino también a universidades, también a organismos sociales, asociaciones civiles, y a prácticamente a los usuarios, a todos los que intervenimos en el servicio público de transporte de pasajeros.